¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que todos muy bien por ahí Yo hoy Vengo con un video muy especial Como pueden observar Este es un video muy espontáneo No es que yo me desperté de la mañana Planificando grabar un video Pero las circunstancias se dieron porque Recibí mi caja literaria de We Are Infinite Si ustedes me siguen en Instagram Lo saben Esta es la frase de todos los videos Yo estuve haciendo un sorteo Para que alguien se gane esta caja literaria Así que el ganador también la recibió hoy El Stomi de Córdoba también la recibió Pero les tengo que contar sobre esta caja Porque estoy muy emocionada We Are Infinite es una caja literaria por suscripción Yo recibí solo una Hace bastante tiempo Y me encantó Y en esta oportunidad Me mandaron la caja especial de Harry Potter Ellos hacen las cajas literarias mensuales Y cada tanto hacen algunas especiales Como en este caso En este caso puntual Vos tenías que cuando la comprabas Elegir la casa que te representa La casa, tu casa favorita Tu casa es Hogwarts, básicamente Y yo obviamente chicos Gryffindor Porque yo soy de Gryffindor desde siempre Y después me hice el test Vieron que vos te podés hacer el test Y me salió Gryffindor Pero la verdad es que en el momento en el que la hice Tuve como unos tres minutos Antes de descubrir de qué casa era En los que estuve muy nerviosa Porque quería ser de Gryffindor Y sabía que si me salió de otra casa Me iba a deprimir Y me salió Gryffindor Así que bueno Fuera de eso Les cuento que la acabo de recibir Y que está cerrada Entonces dije Tengo que grabar un video Porque no podía esperar para abrirla Así que como no puedo esperar más Vamos a abrirla Bueno chicos Llegó el momento Como primera cosa Miren lo linda que es la caja Me parece divina Vamos a abrir Ay Estoy re emocionada Estoy re emocionada Miren Amé Ya de arranque Amé Bueno Esta es la cartita que te viene de bienvenida Que te dice todo lo que hay Yo nunca la leo Porque si no te spoilea Y después tiene este papelito que dice Los pasos para el unboxing Sorprendete Compartilo Y disfruta Y Ay Siempre te trae un pin Y en este caso Me trajo el pin Gryffindor Estoy re emocionada No sé si ustedes entienden La emoción que manejo Bueno Vamos a continuar Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Es como que quiero abrir todo rápido Y al mismo tiempo no Observen esto Amé Amé Aparte tiene el lorcito rico la caja No sé cómo transmitirles los aromas chicos Ojalá pronto los videos transmitan aromas Me estoy emocionada Ay no 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 Chicos Miren la taza que me vino Siempre que trae tazas Está buenísima La otra también tenía taza La que me llevo una vez Si me siguen hace tiempo Seguro se acuerdan Dice Gryffindor Pride Está bárbara Ah no no La emoción que manejo Bueno Vamos a seguir sacando Siento que estoy haciendo todo muy rápido Pero Ay no chicos Paren 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 Yo me muero Ustedes me quieren matar Vino Pepper No se está viendo ahí Pero está chusmeando Siempre que uno está haciendo un unboxing De algo el quiere figurar Chicos miren el gorrito Pepper tengo un gorrito de Gryffindor Me muero Chicos Ay necesito que haga mucho frío Unos meses más Me arrepiento haber deseado Que sea verano Ay no Ay no tengo más lugar En la computadora Para poner stickers Miren lo que son estos stickers Se acuerdan los de Alicia Que tengo en la computadora Son también de esta caja De la otra edición que recibí Son siempre re lindos Los stickers que trae Voy a innovar algo En la computadora Chicos Porque estos stickers Son re lindos Los tengo que poner Ay Dios Ay Dios Bueno Esto es un cuadernito Que lo tengo que usar Urgentemente Porque me encanta Me encanta Que la caja Haya sido Temática De la casa Porque es como que Es todo como más lindo Quiero ver como eran Las otras casas Bueno Tenemos un cuadernito De Gryffindor Después tenemos Un Un marca páginas O señalador O como lo quieran llamar Esto es un sticker Ay si es re lindo Estamos hechos de polvo De estrellas Y páginas de libras Me encantó Después tenemos Una vela A ver Esperen que voy a oler Chicos Ay es riquísima Es como de A ver si dice No no dice acá De que es Pero es como Ustedes no están viendo nada Están escuchando Como yo huelo Es como de Ay no sé como decirlo Es como de menta No sé si inventé Pero bueno La latita es re linda Es vegana La vela Está bárbara Ay yo amo las velas No sé ustedes Tengo Mis llaves Son dos Y tengo 450 Llaveros Ahora vamos a tener 451 Porque miren lo que es Un llavero de corbatita De Gryffindor Muerta Yo estoy nerviosa por el libro Miren lo que es esto Esto es hermoso chicos Esto está como para encuadrar Es espectacular Observen esta situación Esto yo entiendo Que es un protector de libros O sea es para guardar libros Y con Voy a dejar el libro para el final Porque estoy muy nerviosa Después tenemos Una carta de identificación Ay no chicos Es real esto Perdón si estoy muy emocionada Y no me están bancando chicos Pero a ustedes les pasaría lo mismo Pónganse en mi lugar Miren Nah Esto es genial Parame todo Parame todo Parame todo Parame todo Parame todo Entienden esta situación La varita Esto es un collar Que me lo voy a poner Ahora mismo En este precisísimo momento Y voy a ir con lo último Chicos estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Porque ellos no contaban Cual era el libro que venía Ay No contaban cual era el libro que venía Entonces ahora vamos a saberlo Está bueno Lo que está bueno En las cajas literarias Es que siempre Son sorpresas Ay no Chicos Ay paren Me duele la espalda Estoy en posición rara Chicos Me muero Ay paren Porque les quiero mostrar bien Y siento que estoy mostrando todo mal Por los nervios Ahí Ahí está Ahí está Ahí les puedo mostrar mejor Miren lo que es este libro No 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 Me muero Me muero chicos Eso es espectacular Bueno ellos decían Toda la gente que se había Ay chicos me muero Este libro es increíble Ellos decían Ay no me paro de sorvender Ellos decían que no decían Qué libro venía Y toda la gente estaba preocupada Por si era un libro que tenían Y ellos le decían a todo el mundo Que no Que no se preocuparan Porque no 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 lo iban a tener Ahora entiendo por qué Esto es increíble No sé si será el mismo Para todas las cajas Yo calculo que sí Ay no chicos Esto es realmente espectacular Saben que este libro Yo nunca lo vi No sé si soy un ignorante O qué Cuéntenme ustedes en los comentarios Si lo conocían No listo No listo Por favor miren Supero mis expectativas La portada es buenísima Tiene esto sobresalido No 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 Es espectacular chicos Y todo lo que trae es increíble Todo Cada uno de los detalles Espectaculares La verdad Increíble Mi cajita Ay los stickers Como que voy guardando todo Y me voy acordando Que ya me había olvidado De todo lo fantástico Que hay acá dentro Bueno chicos Espero que les haya gustado El video express Y que se hayan divertido Yo estoy fan Fan de esta situación En la cosita de más información Porque si me van a preguntar Les estoy dejando el Instagram De WeAreInfinite Para que chusmeen La verdad es que las cajas Normalmente están muy buenas Yo lo sigo en Instagram A ellos hace un montonazo de tiempo Así que nada Vamos a ver si después Tommy el ganador Nos muestra más Porque él era de otra casa Así que queremos chusmear A ver que le vino a él Les mando un beso enorme a todos Y espero que se hayan divertido Un poquito más que Pepper Porque Pepper la verdad Sinceramente No sé si La pasó muy bien hoy En realidad sí La pasó bien Porque está en el quinto sueño Como siempre Pero bueno No es que la pasó bien Por el video La pasó bien Porque está atorrando Desagradecido Desagradecido total Chao, chao, adiós Quizás mañana estando lejos Me arrepienta desde adiós Chao, chao, amor Que la distancia nos separe Y decida por los dos Chao, chao, adiós